Bienvenidos a la comunidad de ciberseguridad de IT-SITIO. Soy Gustavo Aldegani. En el programa de hoy tenemos... Estuvimos en Infosecurity, en la vuelta al evento presencial. Un evento muy interesante. Martín Vila siempre organizando cosas de primera. Y la segunda noticia de la cual nos vamos a ocupar es cómo Fortinet eleva su nivel de compromiso con la plataforma Mitre. El Infosecurity New World Tool 2022 se realizó. Tuvo su capítulo físico presencial en Buenos Aires. Pero dejemos que sea Martín Vila, el director de iSEC y el director de Infosecurity, que sea el que presenta. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Martín Vila. Soy el director de la empresa iSEC. Organizamos Infosecurity cada año desde hace casi 20. Este año fue el año de regreso aquí en Argentina y, bueno, en 26 ciudades, en toda Latinoamérica y Caribe. Y acompañada de mucha gente que sabe mucho y que comparte todas estas tendencias y los temas nuevos para que nosotros, con los poquitos recursos que tenemos en la compañía, podamos hacer milagros y tratar de que estén lo más seguras posible en un contexto que, bueno, ya vemos con todos los cambios que hay. La movilidad informática, inteligencia artificial y todas las cosas que uno escucha. Todas las transformaciones repercuden en los problemas de seguridad y, bueno, entre todos tratar de darles herramientas para que los puedan solucionar. La jornada estuvo compuesta de 11 conferencias de primer nivel y escuchemos cuáles son las síntesis que los mismos presentadores hicieron al inicio del evento. Mi nombre es Carlos Müller. Soy presidente y director comercial de CITEPRO. Trabajamos inicialmente en un solo producto que da las llaves Harki de protección de software. Muchos de los que están aquí son clientes nuestros que protegen su software contra copias no autorizadas. Además, somos representantes de Tales. Tales es una empresa multinacional que tiene soluciones de firma digital. También ahora somos representantes de una firma que se llama Laxon Group. Laxon Group es una empresa que tiene soluciones para elecciones, soluciones para identificación de personas, con identificación facial, de iris, de voz, de manos, dedos, etc. para fines electorales, fines de identidad y seguridad. Hola, mi nombre es Fabián Rodríguez. Soy CEO de CamerSecure. La ciberseguridad para nosotros tenía que ser un poco más orientada al negocio. Lo que nosotros tendremos que hacer es, desde nuestra perspectiva, ayudar al negocio. Por eso creamos una plataforma que es de observability y ciberseguridad que permite orientar todo lo que es la tecnología a la visión del negocio. Hola, buenos días. Soy Nicolás López de Softron. Nosotros somos una empresa que representamos diferentes soluciones de seguridad informática y hacemos implementación y consultoría. Hoy vamos a estar charlando sobre una problemática y un producto que se llama Netrix, que nos acompaña. Así que vamos a estar conversando sobre protección de los datos sensibles y análisis de permisos y actividad de usuarios. Hola, buenos días. Mi nombre es Enzo Gallero. Soy seis ingenieros en CyberArts. Vamos a darle una charla sobre la identidad, la importancia de hoy día asegurar la identidad en una visión donde CyberArts quizás es más conocido generalmente por las soluciones de PAM, las bóvedas, etc. Pero hoy vamos a mirar cómo la identidad ha cambiado el perímetro de lo que era la reja, ¿no? Lo conocido. Y voy a estar contándoles un poco nuestra visión sobre cómo enfrentar la nueva realidad de las identidades. Mi nombre es Ricardo Martínez. Yo represento a la firma SearchInform. Nosotros nos dedicamos a los temas de seguridad desde la perspectiva interna. Dentro de nuestra plataforma incorporamos lo que es el algoritmo de observación y conocimiento de las actividades de los usuarios, con lo cual observamos todo lo que sucedía y a partir de ahí entregamos una herramienta de análisis forense muy potente. Mi nombre es Sileni. Represento la marca Mauer Bytes, que es una empresa de California. Su casa matriz está allá. Hoy Gustavo, que es nuestro ingeniero de pre-vendas, va a hacer una presentación a próximas las 11 horas, que va a presentar datos de mercado, pesquisa. Te recomiendo mucho. Mi nombre es Patricio Jaca. Soy de Tales. Ahí Carlos hace un ratito nos nombró como socios. Somos una empresa francesa, líder en lo que es protección de datos. Y hoy les voy a hablar sobre cómo proteger sus datos en la luna. Buen día a todos. Mi nombre es Julián Jiménez Llori. Soy el encargado de pre-venta de Run Security. Y hoy venimos a hablar de BlackBerry Science, que es una solución de próxima generación enfocada en lo que es la prevención. Vamos a hablar de cómo podemos, digamos, prevenir las amenazas incluso antes de que éstas hayan existido. Buen día. Soy Carlos Mafeo. Ustedes todos tienen dispositivos móviles que se conectan a todas sus redes. Notebooks, celulares. Están entrando todos a sus redes y esos dispositivos no sé si están seguros. Tenemos una solución con SOTI que nos puede ayudar a asegurarse que esos equipos estén seguros para poder conectarse. Mi nombre es Ricardo Hernández. Represento la marca Entros. Vamos a hablar un poquito más adelante de lo que es el cifrado de información, así como los camaradas de Tales, los camaradas de Timaco. Y bueno, creo que es momento de empezar a poner mucho más acción en el asunto de lo que es la ciberseguridad. Especialmente con el wifi abierto del hotel. Así que ya me imagino cómo está ahorita la pesquisa de contraseños y para estar buenísimo los ataques de suplantación de identidad. Soy Javier Vallejo Martínez. Soy cofundador de Securetia, una empresa dedicada a lo que es ciberseguridad. Hoy les venimos a presentar una solución que desarrollamos que se llama BULSIC. BULSIC es una solución SAS. Lo que hace BULSIC es un análisis continuo de vulnerabilidades que les va a permitir estar controlando la infraestructura expuesta a internet. En principio solamente es la infraestructura expuesta a internet. Y entonces pueden cargar dominios, pueden cargar redes. Y a partir de ahí BULSIC va a ir identificando los distintos hosts, va a ir identificando las distintas IPs. De IPs puertos, puertos servicios, servicios versiones, versiones, vulnerabilidades. Mi nombre es Francisco Alegro. Soy el responsable comercial de Cloudflare aquí en Argentina. Cloudflare es una empresa americana. Estamos en 270 ciudades en el mundo. Puntualmente en Argentina tenemos tres puntos de presencia que son Buenos Aires, Córdoba y Neuquén. Vamos a estar hablando en el día de hoy de tendencias de DDoS, Distributed Denied of Services. Qué pasa en la región, qué pasa en el mundo y qué pasa puntualmente en Argentina. Hoy vamos a hablarles en Ultimaco de sus estrategias de ir hacia la nube. Como ven es una tendencia. Estamos más o menos en la misma tónica. Y qué hacer con sus claves criptográficas que protegen su información cuando llevan sus aplicaciones a la nube. Todos los contenidos de este evento están en la plataforma de Infosecurity. Si nos estás viendo a través de itesitio.com, en el documento a continuación de este video, están todos los links y toda la información, más un detalle de los puntos centrales de las conferencias. Cuáles son las claves con las que yo me quedé asistiendo al evento. Protección de datos personales. Es algo que venía relegado, venía confuso con el ambiente de nube. Pero la realidad es que hoy tenemos 1800 leyes sobre privacidad, sobre privacy en el mundo. Las cuales se están articulando y están generando un impacto sobre los proyectos de nube. Porque hay dos cuestiones principales. No se puede hostear en cualquier nube, en cualquier situación geográfica. Y por otro lado, los dueños de las claves criptográficas de lo que joteamos en nubes tenemos que ser nosotros. Segunda tendencia que me llamó positivamente la atención. Inteligencia artificial. Ya no hubo un expositor aislado que habló sobre inteligencia artificial. Se presentaron dos soluciones concretas que están funcionando y son muy interesantes. Así que les recomiendo que vean los videos de Infosecurity. Mitre Ingenity Center es una plataforma abierta que básicamente es una base de conocimientos y que se nutre de formatos de vulnerabilidades, formatos de ataque y todo lo que reporta el ecosistema de ciberseguridad y lo comparte para justamente generar contramedidas y prevenciones. Esta comunidad abierta está compuesta por partners. Uno de los principales partners desde hace años es Fortinet. Pero ahora Fortinet ha elevado su estatus de participación dentro de esta plataforma al de Partner Research. Esto es un tema muy, muy, muy importante del cual hemos hablado algunas veces de esta cuestión colaborativa entre las marcas de compartir información. Las marcas de vanguardia en ciberseguridad, como en este caso Fortinet, invierten mucho en investigación. Obviamente la investigación es para mejorar la calidad de sus productos, para mejorar los servicios a los clientes. Pero además comparten esa información con el resto del ecosistema, con otras marcas pares inclusive. En este caso la plataforma Mitre hace como un hub, funciona como punto de acumulación. La clave de todo esto es que la velocidad con que se desarrollan las nuevas amenazas dificulta que un solo laboratorio de investigación de una sola marca pueda abarcar todo lo que está apareciendo. Con una plataforma de colaboración de este tipo y acciones de colaboración como la de Fortinet, todo el ecosistema de marcas y todo el ecosistema abierto que forma parte de esta plataforma puede compartir lo que está haciendo el resto. Y de esa manera se puede acortar y repartir la investigación que hay que hacer sobre la avalancha de vulnerabilidades y amenazas que tenemos hoy en día. Y este ha sido nuestro programa de hoy de la comunidad de ciberseguridad de IT Sitio. Si realmente querés saber qué es lo que pasa en el mundo IT, seguinos en las redes sociales.